Y llegamos a Acuario. Acuario sin lugar a dudas creo que es todo un caso. Yo aquí muchas veces he comentado que, pues al menos para mí, son uno de los signos más inteligentes del Zodíaco. Por supuesto que, pues siendo diferentes al resto. Pues muchas personas los hacen sentir raros y muchos después me dicen, pero abuela, ¿por qué dices que soy listo si yo me siento tonto? Pues más bien creo que es lo que los hacen pensar, pero créanme cuando digo que son los más evolucionados del Zodíaco. Y justamente por esta razón, hacer enojar a Acuario cuesta y cuesta mucho. Son inteligentes y a ellos no les gusta desgastarse con tonterías. Yo tenía un amigo Acuario que se fue hace algunos años de este plano. Y él recuerdo una ocasión que una persona que se decía su enemigo, fanfarroneaba diciendo que le iba a hacer y que le decía y que le hacía. Y yo me acuerdo que una ocasión que le comentaron a él de este supuesto enemigo, él se quedó con una cara de, perdón, no entiendo nada. Entonces se le queda viendo a la persona que le dio la información y le dice, a ver, yo no soy su enemigo, no soy su amigo, pero su enemigo tampoco. No puede conmigo, hombre. Y meterme con él, pues definitivamente sería una cobardía. Así que nada que ver, él no es mi enemigo. Después, en otra ocasión, ya lo retó directamente este amigo, porque lógicamente le fueron y le dijeron lo que él contestó. Y se sintió pues más valiente, ya saben. Si dice eso es porque me tiene miedo, pues ahí va a quererlo retar abiertamente. Y pues según él estaba insultándolo, según él estaba diciéndole cosas horribles. Pero mi amigo Acuario sonreía y lo miraba como quien mira a un niño chiquito insultar a un adulto. Cuando terminó su repertorio, mi amigo le dijo, a ver, ¿para qué es todo esto? No entiendo. Yo no soy tu enemigo, es más, ni sabía que existías. Hasta que alguien vino y me dijo que me odiabas y que tú y yo éramos enemigos y que tú me decías y me hacías. Pues yo a ti, fíjate que ni en el mundo te hacía. Tranquilo, hombre, mira, no hagas corajes. Se dio la media vuelta y se retiró, mientras la persona que estaba, según él, insultándolo, estaba trabadísima de coraje. Y esto, mis angelitos, es justamente lo que es Acuario. Acuario, ellos no se desgastan a andar peleando, ni mucho menos. Yo ya lo comentaba en los videos que hice del guerrero más fuerte, por ahí vayan a escuchar esa saga. Y ahí yo ya lo comentaba que Acuario es más bien una estratega. Ellos que se van a andar metiendo ahí al campo de batalla a dar demostraciones, no les sirve, ni lo quieren tampoco. Así que la mayoría de la gente de Acuario, pues, va a evitar la confrontación a cualquier precio. ¿Por qué? Porque ellos no son guerreros, ni les interesa ser guerreros, ni que se les aplauda como que son los más fuertes, los más agresivos, los más bravos. No, 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 si le dices eso a un Acuario de que, oye, me dijeron que tú eras el más bravo, lo más seguro es que se voltee, se ríe y les diga, ajá, pues ni que fuera un perro, oye. Pero para que los vean enojados va a estar dificilísimo. Por supuesto que aquí, como ya lo he comentado, tiene mucho que ver, no solamente el ascendente que tenga la persona, porque los ascendentes, pues, lógicamente nos cambian de alguna manera. Por eso, aparte de ver nuestros signos, siempre es bueno ir a escuchar un poquito de nuestro ascendente. Y a esto tenemos que agregar también lo otro que siempre les digo, de que los seres humanos somos conglomerados de muchas cosas. Y muchas veces nuestro comportamiento va a depender del cómo se nos trató de niños, de qué se nos llenó, si se nos llenó de agresividad, de odio, de amor, qué sé yo. Todo ese montón de cosas van a ser lo que somos ahora como adultos. De manera que aparte de nuestro signo zodiacal, esto también hay que tomarse en cuenta. Pero creo que la gran mayoría de los acuarios no son en absoluto agresivos. Como ya lo comenté, son estrategas y salvo que merezca muchísimo la pena, porque corren peligro, porque los amenazaron abiertamente, porque ellos sienten que esa persona los va a perjudicar a ellos o a su familia. Créanme que no se desgastan en peleas, ¿eh? Y miren que muchos acuarios están considerados las ovejas negras de su familia. Otros tantos los tienen más que ubicados como personas muy mentirosas y malvadas. Pero la triste realidad es que, pues, ni son siniestros, ni maquina al nada, ni son vengativos, y mucho menos les gustan los problemas. Más bien creo que muchas veces acuarios lo encuentran los problemas, que eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se juntan con las personas incorrectas. Y como es un signo que es leal, como es un signo que no puede dejar abajo a los amigos, pues, ¿qué creen? La mayoría de los problemas son por andar con amiguitos, por meterse a defender a sus amiguitos. Ah, es que son más débiles y ellos se tienen que poner la capa de superhéroes. Pero que sea un acuario por sus ganas de meterse en un problema, esto yo sí, sinceramente, lo veo bien difícil. Así que creo que si queremos hacer enojar a un acuario nos va a costar muchísimo trabajo. Vamos a tener que hacerle un montón de cositas una sobre otra para hacerlo reaccionar de mala manera. Pero en caso de que lo llegáramos a lograr, porque digamos que no se levantó de buena ese acuario, digamos que ya le acumulamos muchas cosas y le llegamos al límite, y de repente vemos que comienzan a molestarse y decimos nosotros ahora sí, chiquito, ya te saqué de quicio, o chiquita en el caso de las mujeres. Pues déjenme decirles que lo más seguro es que terminen más enojados ustedes que acuario, así de sencillo se las pongo. Y si no me creen, pregúntenles a los papás de un acuario o bien a la pareja de un acuario, no importa si es hombre o mujer. Cuando los están regañando, cuando les están reclamando cosas, por nervios o por lo que ustedes quieran, o están mirando al infinito como si no estuvieran escuchando a nadie, o de plano están sonriendo con una sonrisita nerviosa por momentos, que por supuesto no es que se quieran burlar conscientemente de las personas o de la situación, simple y sencillamente ellos es una manera que tienen de protegerse. Así que la persona, si ya está enojada, comienza a preguntar, ¿pero de qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Si te estoy diciendo algo serio. Pues sí, la persona se va a enojar más y acuario va a estar pensando interiormente, pues no es que me esté riendo, es que no entiendo por qué te estás enojando. Y fíjense que yo aquí también alguna vez les he dicho, bueno, no alguna, un montón de veces se los digo y se los repito, que mientras nosotros vemos un problema, acuario está buscando ya mentalmente las soluciones a ese problema. Acuario generalmente va a buscar soluciones, y es lo que le va a ofrecer a la persona. Las palabras no son algo que vaya a dar sin tol ni son acuario, porque acuario sabe que dos personas que gritan, pues no se entienden y palabra sobre palabra, al rato nadie supo de qué se trataba. Así que acuario lo que va a hacer la mayoría de las veces, es quedarse callado, esperarse a que se bajen las cosas, y después sentarse a platicar. ¿Por qué? Porque son inteligentes, así de sencillo. Y si las personas lo están regañando y le están gritando porque hizo alguna cosa mala, en lugar de explicarle por qué están enojados o qué es lo que está pasando, pues lo único que están haciendo es hacer que acuario piense en cómo va a ser para que esa persona ya no le dé lata. ¿Qué puede pasar? Que se levante, se dé la media vuelta y se vaya, que deje a la persona con la palabra en la boca, o ya en casos extremos que desaparezca de la vida de la persona que lo está insultando y lo está enfadando. Y esto pudiera ser el motivo por lo que muchísimos acuarios están solos, mis ángeles. No le faltan los amigos, no le faltan las aventuras a la mayoría, pero ellos son de la idea de más vales solos que mal acompañados. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta dar cuentas, no les gustan los dramas, no les gustan los reclamos. Y el tener enfrente de ellos una persona hablando como guacamaya, bla, 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 me hiciste, y mírame cómo estoy sufriendo, etc. Pues lo único que hacen es que se les aleje a acuario porque acuario no le gusta que lo regañe. Pero cómo se enoja este personaje que parece tan simpático, tan livianitos ellos y ellas, que parecen una pequeña pluma liviana que vuela por el aire y no le hace absolutamente nada a una persona problemática. ¿Por qué? Porque se escapan. Pero fíjense que sí tienen también su taloncito de Aquiles, ¿eh? Si queremos que se enojen, lo único que hay que hacer es burlarnos de ellos o ponerlos en vergüenza delante de otros. ¿Cómo? Pues haciéndolos pasar por tontos, diciéndoles que son unos mentirosos delante de otras personas, o bien tratar de engañarlos, o más sencillo, agarrarlos de corderos, ya saben, de víctimas potenciales, para que sean ellos los que paguen por nuestros errores, o también, ¿por qué no?, los errores de los demás, acusándolos de cosas que no hicieron. Y aquí sí, mis angelitos, nos podemos llevar una muy desagradable sorpresa, porque aquí también ellos sacan ese león en llamas que todos traemos dentro. Como ya lo dije, Acuario no es un guerrero, y si son guerreros todavía de batallas perdidas, menos, mis ángeles. Ahora sí que, si se mete a un pleito Acuario, es porque va a ganar. Si no, ni siquiera se molesta. Acuario, como ya lo dije, son estrategas. Así que ellos se las dan ingeniar para hacer que tu vida sea sencillamente miserable. Sí, sí, sí. Te van a ayudar bastante a que todo te salga mal. Y esto incluye que enojado te diga todas esas cosas que te lastiman y que tú odias que, por cierto, estabas totalmente segura o seguro de que Acuario no sabía, ¿eh? Pero claro que lo sabe. Acuario sabe todo. Es un signo de aire. Y al igual que sus hermanitos, los elegantes libras y los simpáticos y siniestros gemelitos de Géminis, pues fíjense que ellos también son curiosos. Y de que se les mete saber algo, mis ángeles, averiguan hasta nuestro tipo de sangre. Todos lo saben. ¿Por qué? Pues por si alguna vez les sirve o porque simple y sencillamente les dio curiosidad saber algo. Así que lo investigan. Y no, no, no se sorprendan. Yo les dije que eran muy inteligentes, ¿eh? Y es así. Ellos estudian todo. Estamos hablando nosotros con Acuario y Acuario se está preguntando, ¿por qué me diría eso? Ándale, pues. Eso no me lo dijo la última vez que hablé con esta persona. Mira tú, ¿por qué está con tal persona si me dijo que tenía un novio o fulano de tal es casado? ¿Por qué estará con esta personita? O bien de plano se preguntan ¿por qué hacemos determinadas cosas? ¿Por qué vamos a determinados lugares? ¿Por qué nos gustan determinadas cosas? Y con tanta pregunta y tantas pequeñas respuestas que se va dando Acuario, pues al final lo que tienen es una radiografía perfecta de la persona. Así que si lo provocamos nos va a sacar cada cosa, mis ángeles, que van a parecer crueles latigazos. Además de que no vamos a poder decir que no es cierto, ¿eh, mis ángeles? Déjenme decirles, porque fíjense que Acuario puede lograr la credibilidad de otras personas con una facilidad que nos morimos. ¿Y ya lo dicen por ahí, eh, mis ángeles? A lo mejor podemos ser culpables o inocentes, pero la duda ya queda ahí. Es decir, ya nuestra reputación quedó manchada. Y el Acuario, si es inteligente, pues ya se podrán imaginar lo bien que va a poder usar esas cartitas en nuestra contra. De tal manera que yo creo que no es nada bueno meternos con un Acuario y hacerlo enojar menos. Mejor los disfrutamos como son ellos, mis ángeles, todos agradables. Otra cosa que saca Acuario de control, mis ángeles, y de qué manera, es que se atente contra su libertad. Ya sea su libertad de expresión que se le quiere impedir decir qué piensa, qué siente, qué le gusta, qué no le gusta, porque, ay Dios mío, qué va a decir la gente. Acuario no le interesa lo que dice la gente. Y Acuario necesita expresarse. Y cuando se le impide expresarse, aquí también mis ángeles se enojan y se enojan bien. ¿Por qué? Porque ellos necesitan expresarse. Y hablando de libertad, también la libertad de ir y venir a donde se les dé la gana, tener las amistades que ellos quieran, hablar con quien se les dé la gana, esto también para ellos es bien importante. También una pareja que sea muy celosa, muy dominante, una persona que sea demasiado dominante, que me les quiera poner por ahí la cadena, esto también saca de control a Acuario. ¿Por qué? Porque Acuario lo que piensa siempre es saber si yo estoy con determinada persona, es porque quiero a esa persona, porque esta persona me cela de otras personas. Esto Acuario le resulta sencillamente insultante. si bien es cierto que a muchas personas de Acuario al principio les puede resultar hasta un poquito tierno que la pareja lo cele o que los amigos lo cele, ya pasado un tiempo ya se le quita lo gracioso y ya son cosas que molestan muchísimo a un Acuario. Así que creo que el tema de la libertad para Acuario es una de las cosas que son muy importantes y es algo que de verdad los puede sacar de control. Esto incluye sobre todo para las parejas y las novias de un Acuario o de un Acuario para que tomen nota el que los investiguen, el que si tienen alguna duda pregunten a alguien más en lugar de preguntarles directamente a ellos. Esto también puede llevarlos incluso a terminar una relación. Así que no hay que meternos con su libertad. Y bueno, tampoco culparlos de cosas que no han hecho ni querer que ellos carguen con los problemas de los demás. Acuario difícilmente pues va a buscar confrontación o va a andar por ahí buscando pleito. Acuario no es de pleito, son personas pacíficas. Y bueno, creo que como enemigos pueden llegar a ser muy malos, eso también es cierto. Pero pues para que ellos vean enemigos pues con alguna persona X, creo que al igual que a mi amigo les cuesta muchísimo identificarlos. ¿Por qué? Porque ellos no les dan importancia algunas cosas. A ellos más bien les divierte una persona que diga yo soy su enemigo. ¿Por qué? Porque Acuario no tiene enemigos. Y el día que los tiene pues sí está muy pendiente de ellos, pero ni en el mundo los hace, créanme. O sea, saben que están ahí los enemigos, saben que tal vez los puedan perjudicar, pero también saben ellos que perro que ladra no muerce. Así es de que si bien es cierto que no se desentienden y están al pendiente de esas personas, tampoco es que no duerman. Y el día que estos pseudo enemigos los confrontan y les dicen es que yo soy tu enemigo, lo más seguro es que sonrían y les digan mi enemigo, ¿en serio eres mi enemigo? Hombre, te felicito porque yo ni me acordaba de ti y esto es cierto, ni en el mundo los hacen. Si bien es cierto que Acuario no siempre tiene muchos amigos, a lo mejor amigos para tomar café o para salir a bailar y demás, pues sí, sí tienen sus amigos en la juventud, pero ya conforme van madurando se van haciendo más selectivos y si no tienen amigos pues mucho menos van a tener enemigos. No olvidemos mis ángeles que Acuario siempre va a tratar de buscar lo bueno en las personas y aún en las personas que no tienen absolutamente nada bueno porque ya le dijeron Acuario esa persona es malísima, esa persona no te conviene, pues ahí va a ir Acuario a tratar de encontrar eso poquito de bueno que tiene la persona dentro de todo lo malo que se ve a la vista. y esto también muchas veces lo lleva a idealizar que esa persona sí tiene algo bueno aunque no tenga absolutamente nada bueno y es cuando los Acuarios salen lastimados pero no se crean que porque la persona los perjudique, no, salen lastimados porque se desilusionan y después ahí los tenemos tonto, tonto, yo sabía que esto me iba a pasar pero en sí que una persona los desilusione creo que no por lo que ya comentábamos de que pues prácticamente saben todo a veces les gusta hacerse tontos pero todos saben sin embargo creo que hay caracteres diferentes y pues el Acuario que tenemos a nuestro lado con un ascendente guerrero sí nos puede dar bastante pelea pero no olvidemos que la esencia de Acuario siempre va a ser tranquila si logramos sacarlos de control sin duda Acuario nos va a sacar de su vida sin darnos tiempo ni a ofrecer disculpas ni a decir estoy arrepentido o arrepentida y no, no se preocupen que va a conservar su número telefónico y van a poder saludarlo pero no van a querer que estén más en su vida ¿por qué? porque los van a tener catalogados como una bolsa de problemas con zapatos y ellos gustan de una vida tranquila y sin problemas porque fíjense que con Acuario funciona muy bien eso de más vale aquí corrió que aquí sufrió y es muy común conocer Acuarios que prefieren estar solos a estar mal acompañados como les decía hace unos momentos de ser vengativos pues no Acuario no guarda rencores ni le interesa tener eso ni en su corazón ni en su recuerdo que flojera para Acuario salvo que se les hagan cosas muy fuertes que los lastimen de verdad o que la persona sea muy muy importante para ellos créanme que no se van a desgastar ni en reenclamos ni en súplicas ni en venganzas en nada salvo que tengan motivos muy importantes ahí sí quién sabe pero y qué hacemos si se nos enoja Acuario pues nada mis ángeles porque igual es Acuario el que se da la media vuelta y nos deja hablando solos mis ángeles y regresan pues ya que se les pasó ellos al igual que sus hermanitos los gemelitos siniestros fíjense que regresan como si nada con una gran sonrisa preguntando ay por qué tan serios pues luego qué les hicieron qué gallos se comieron y la familia o la pareja se les quedan viendo como diciendo a ver perdón pero si te fuiste furioso pues sí tal vez pero Acuario sabe darle muy bien vuelta a la página sin embargo cuando son cosas un poquito fuertes a lo mejor deja pasar una a lo mejor deja pasar dos a lo mejor deje pasar tres pero cuando toma la decisión de alejarse es una decisión permanente la mayoría de los Acuarios siguen siendo amigos de sus exparejas pero ya no regresan más con esas exparejas les cuesta mucho trabajo volver a estar con una persona que ya les hizo daño y esto no es que sean rencorosos se llama supervivencia digo tampoco podemos esperar que se queden en lugares donde los hacen pasar momentos o situaciones difíciles les digo que Acuario busca soluciones donde nosotros vemos problemas y si estamos teniendo problemas con una persona pues mis ángeles Acuario lo más seguro es que piense bueno pues para que no estoy maltratando la vida aunque les vuelvo a repetir ellos pueden seguir siendo amigos saludando y demás ahora sí que aplican el juntos pero no revueltos entonces con Acuario mis ángeles como se enojan pues con mucho trabajo mis ángeles que debemos hacer pues nada no hacerlos enojar porque créanme que en resumen si en medio de una pelea no queremos enojarnos el doble no hagamos enojar Acuario porque ellos se van a encargar de voltearnos todas las fichas y hasta aquí nos quedamos con Acuario si tú me estás escuchando eres un Acuario o tu pareja es un Acuario pues no se te vaya a pasar dejarme en la cajita de comentarios que te hace enojar a ti que tan equivocada anda la abuela o que fue lo que me faltó acuérdense que yo con ustedes sigo aprendiendo y no hay nada más agradable que cuando alguien viene a mi canal a buscar una respuesta encuentren respuestas de primera mano de Acuarios que puedan leer qué es lo que piensa un Acuario qué siente un Acuario cuando esté enojado o bien que sea un Acuario el que les diga cómo los contentan así es de que no se me limiten en los comentarios y ahí déjenme su reseñita y bueno mis ángeles también no se me vayan sin regalarme un like a ustedes no les cuesta nada es totalmente gratis y a mi me ayudan bastante que otra cosa les quiero decir pues que ya se acabó el video que vamos a hacerle pues yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado mis angelitos y ya se la saben suscríbanse si no están suscritos compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones chau